eco, arroba, ecomedios, punto com Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Estamos en una nueva emisión del Diario de Turismo, programa 274, bueno, con mucha información. Vamos a tener invitados aquí al piso con notas muy, pero muy interesantes que vamos a estar dando en estos 60 minutos, 55 minutos que tenemos aquí en el aire de Ecomedios AM 1220, como cada semana, los miércoles a la hora 17, empezamos el programa de esta manera. Agenda turística de la semana en el Diario de Turismo. Agenda turística un poquito más recortada esta semana porque, por supuesto, estuvo el feriado del lunes, va a estar el feriado de mañana. Recordamos donde habíamos estado la semana pasada en la presentación de Universal Studios, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a tener una notita en un ratito nada más. También en presentación de FIT de República Dominicana como país invitado. También va a participar como contenido de esta emisión de hoy. Esto fue en el Yeratón Libertador la presentación. Estuvimos también en Termas todo el año en la Casa de Entre Ríos con la información, el menú que ofrecen Villa Elisa, Colón y San José, las tres Termas de Entre Ríos. Y nos olvidamos la semana pasada de agradecer a la gente de FEGRA que por el Día del Periodista nos hizo una invitación a un desayuno. Digamos, un agradecimiento por este regalo que nos hace Silvia Montenegro o Graciela la Presidenta de FEGRA. Bueno, y le agradecemos mucho por este presente. Y también a la gente de Aruba y de Solvera que nos regalaron un elemento muy pero muy necesario como es un cargador para celular de Aruba. Así que agradecidos todos por estos presentes del Día del Periodista. No hubo tantos este año, pero sí, por supuesto, los que estuvieron fueron muy pero muy importantes. Anko Van der Werf llega a ser parte del equipo de Avianca Holding. El nuevo CEO que cuenta con más de 19 años de experiencia en la industria de las compañías como Air France, KLM, Qatar y Aeroméxico. Asumirá el próximo 15 de julio como CEO de Avianca. Invierno medieval en Villa Gesell. Tuvo su presentación en Buenos Aires. El evento de lanzamiento se llevó a cabo el martes 11 de junio en un bar de allí de la zona de San Telmo, en la calle Bolívar. Contó con la presencia del Intendente Gustavo Barrera, el Secretario de Turismo Emiliano Feliche, quienes expusieron ante autoridades, prestadores, medios e invitados este nuevo desarrollo, esta nueva acción que realizan durante el invierno para cortar un poco también la estacionalidad y que los viajeros puedan visitar Villa Gesell en esta época del año. El MSC Grandiosa presentará nuevas funciones inteligentes para el MSC For Me, ayudará a los huéspedes a planificar sus vacaciones antes del crucero y aprovecha al máximo el tiempo a bordo. Será el sexto barco conectado con el MSC For Me y el segundo en presentar el primer asistente de crucero personal virtual de la industria, en este caso el SOE. Se presentó el circuito de la Trova Rosarina el martes 11 de este mes en Plataforma Labardén. Se dieron a conocer los detalles del paseo que permite, en forma gratuita, acercar a los rosarinos y a los turistas la historia de la Trova Rosarina. La propuesta es invitar a recordar y transitar espacios representativos de este movimiento que marcó la música argentina. Cada punto del circuito está señalizado con baldosas y puede realizarse de manera autoguiada con la aplicación Rosario Turismo disponible en Google Play y en App Store y también desde el sitio web de Rosario, esto es rosario.tour.ar. En otro orden de informaciones, para fomentar el turismo previo a la temporada de invierno, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Sustentable de Villa General Belgrano, junto al Instituto Mixto de Turismo, con las diferentes prestadores, consensuaron una estrategia de promoción en los alojamientos denominados 3x2, una promoción que va a estar vigente hasta el 30 de junio. JetSmart opera este mes cuatro nuevas rutas nacionales y consolida su presencia en las provincias argentinas. Desde esta semana, la aerolínea abre sus vuelos desde Iguazú hacia Buenos Aires y Salta y tramos desde San Carlos de Bariloche a Córdoba y Mendoza. Los vuelos interprovinciales pueden comprarse en www.jetmar.com desde 399 pesos finales por cada tramo. Por último, Copa Airlines fue nominada por quinto año consecutivo como la mejor aerolínea de Centroamérica y Caribe y también mejor personal de aerolínea en Centroamérica y Caribe en los World Airlines World Sky 2019. Esto refleja la opinión de la encuesta más importante de servicio al cliente donde se evaluaron más de 300 aerolíneas en esta presentación. Estas fueron las informaciones más destacadas de la semana para aquí en el Diario de Turismo, en Ecomedios. En el Diario de Turismo Radio ofrecemos información sobre presentaciones y lanzamientos. Como comentamos al comienzo de nuestro programa estuvimos en la presentación la semana pasada que realizó Universal Studios, Universal Orlando aquí en la ciudad de Buenos Aires. Acá tenemos material que tuvimos allí en la presentación y hablamos y grabamos una nota con Pedro Davoli su gerente de desarrollo de negocio de Universal Studios contando todas las novedades que se realizaron en la presentación la capacitación que se hicieron con más de 200 agentes de viajes y todas las novedades que ofrece este fantástico parque en Orlando. Lo escuchamos. Estuvimos la semana pasada, como comentamos en el programa anterior en la presentación que realizó Universal en la ciudad de Buenos Aires con actualización de informaciones que se fueron generando en este tiempo y también relacionado con una capacitación ante un montón de agentes de viajes alrededor de 200 en el Cine Village de Recoleta. Estamos en comunicación con Pedro Davoli Neto gerente de desarrollo de negocios de Universal Studios y ahora vamos a estar hablando de Universal Orlando. Pedro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú Francisco? Bien, todo muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Una presentación realmente fantástica la que vivimos aquí en la ciudad de Buenos Aires con todas las novedades de Universal Orlando de una manera interactiva la capacitación que realizaron ante los agentes de viajes. Sí, Francisco, de verdad fue un éxito. Muy bueno. Intentamos hacer un entrenamiento, como tú habló, interactivo para tener todo el público junto con nosotros para pasar todas las informaciones y las novedades. Fue de verdad un éxito. Tuvimos 212 agentes de viajes y fue muy, muy, muy bueno. Porque aparte es una muy buena manera esto de la interactividad para que en este caso en la capacitación el agente de viajes recuerde más. Es una buena forma para que se retenga mucho más la información. Sí, el entrenamiento así con la tecnología que tuvimos es una vía de dos manos. Entonces es posible que los dos lados interactúen. Lo que tuvimos fue las preguntas y cada uno de los agentes tenía el notador para contestar las preguntas y ver si estaba correcto o no directamente en vivo después de la pregunta. Y eso quedó como un juego y todos quedaron muy atraídos por eso también. Por eso fue muy, muy bueno para marcar las informaciones y marcar las novedades que tenemos en el producto, en el complejo en general. Un objetivo realmente fantástico el que tenían los agentes de viajes también porque a medida que iban sumando puntos sobre esta capacitación tenían la posibilidad de participar por un FAMTOUR que se va a realizar del 2 al 6 de diciembre en Orlando con el apoyo de Copa Airlines. Exacto. Como todo juego tiene que tener un premio. Entonces el premio es... Estamos haciendo en diciembre un mega fan tour de toda Latinoamérica con 100 agentes de viajes de todos los países y todos que van son los ganadores de los eventos oficiales de nosotros. De Brasil, de Colombia, de México, de Chile, de Argentina y por eso los 5 ganadores de Buenos Aires van a estar con nosotros en este FAMT y con nuestro socio Copa Airlines que está apoyando a nosotros también en Chile, en Brasil. Es un gran socio para nosotros porque tienen vuelos para toda Florida, muchos vuelos para Orlando y vuelos de todos los países, no solamente de las capitales, pero también del interior de los países, en específico de Argentina que es muy importante para nosotros también para el crecimiento, el desarrollo del interior del país. Totalmente. Y allí estuvo Luciano Arizaga, flamante gerente de ventas de Copa Airlines, explicando esto también. Y dentro de la presentación, lo que comentabas y que me parece realmente muy interesante que los agentes de viajes, por lo general, por lo menos aquí en Argentina, están siempre con la idea de poder vender las entradas para los distintos parques, pero también es muy bueno esto de poder reforzar el ofrecimiento que tiene Universal tan fantástico relacionado con los hoteles. Contanos un poquito las características de cada uno de los hoteles que comentaste en la presentación. Sí, eso es muy importante para nosotros, presentar el complejo de Universal en general, no solamente los parques, pero también los hoteles, porque estamos invirtiendo mucho en hoteles, en esos productos. Hoy tenemos con los ocho hoteles abiertos, nueve mil habitaciones para vender dentro del complejo de Orlando. Tenemos cuatro categorías de hoteles ahora, los hoteles que llamamos de Premier, que son los hoteles cinco estrellas, una otra categoría de hoteles cinco estrellas, que llamamos de Perferred, después tenemos los cuatro estrellas, y ahora la novedad, los tres estrellas. Entonces, tenemos productos para todos los niveles, los hoteles Premier, por ejemplo, como Hard Rock, Portofino, y Royal Pacific, son hoteles donde es posible tener todos los beneficios incluidos, como la fila rápida, el producto Express Pass, donde es posible hacer las filas mucho más rápidas, por ejemplo. Y ahora la novedad, que son los hoteles tres estrellas superior, que estamos abriendo en 27 de junio, una semana más, en Orlando, que se llamará English Summer Resort. Solamente en ese producto, vamos a tener dos mil ochocientos habitaciones, con precios que van a empezar en ochenta y cinco dólares solamente, y los suites familiares para hasta seis personas, que es algo que los argentinos buscan mucho, por precios que van a empezar en cento y once dólares. Entonces, es un producto especial y muy bueno, y creemos en el éxito de él para el mercado argentino. Y esto es la primera parte, porque se inaugura la primera parte ahora en el veintisiete de junio, pero también viene una segunda en marzo del dos mil veinte. Exactamente, Francisco. Tenemos el complejo de dos hoteles que se llama English Summer Resort. Dentro del complejo de dos mil ochocientos habitaciones, abrimos setecientos cincuenta habitaciones ahora, en la parte que se llama Surfside Inn & Suites, y después, en marzo de dos mil veinte, completamos todo el complejo con el Dockside Inn & Suites. Ahí, en marzo del próximo año, tenemos el complejo todo abierto con las dos mil ochocientos habitaciones. Son dos hoteles, pero todo igual. El mismo nivel, la misma característica de las habitaciones, toda la temática igual. Solamente que cambia es que uno está de un lado de la Universal Boulevard, que es una avenida muy conocida ahí, y el otro, el otro lado. Son frente el uno del otro. Y otra de las características realmente destacables para quienes se alojan en los hoteles de Universal está relacionado con los beneficios que tienen en cuanto al tema de ingreso del parque y a los traslados dentro de los parques. Exactamente. Ese es el punto más importante para el huésped de nuestros hoteles. Los beneficios que van a tener dentro de los parques. Todos los huéspedes de todos nuestros hoteles van a entrar una hora antes en los parques porque abrimos solamente para los huéspedes las dos salas de Harry Potter, por ejemplo, y el tren Hogwarts Express solamente para ellos. También abrimos el parque de aguas, Volcano Bay, una hora antes. Todo el parque con todos los toboganes para los huéspedes solamente. Eso cambia mucho la experiencia. También tenemos el transporte por todo el complejo de los hoteles para los parques. Dentro de los hoteles para el City Walk, todo incluido de todos los hoteles. Enviamos las compras para las habitaciones. Todo lo que hace de puertos en el complejo. Comidas, bebidas, mercancías. Todo es posible hacer con la tarjeta de su habitación y hacer solamente un plago. Hay muchos beneficios para los huéspedes, además de la fila rápida para los tres hoteles que hablé anteriormente para el Royal Pacific, Portofino y Hard Rock, donde va a tener el Express Pass incluido desde el día de check-in hasta el día de check-out. Y en relación con el tema de la tarjeta de la habitación, también sirve para las compras y para el envío de esas compras a los hoteles. Exactamente. Muchas familias compran mucho en las tiendas, por ejemplo, los peluches de Minos o algo así. Y todo eso, quedar todo el día cargando las bolsas, que era muy malo también. Por eso, todo lo que hace de compras en las tiendas, dentro de los parques, enviamos para el hotel en 24 horas. No necesitan cargar las bolsas con todo eso. Bueno, y también se vienen generando muchas novedades en los distintos parques de Universal, con nuevas montañas rusas y también nuevos atractivos. Exactamente. Abrimos la nueva atracción, la mayor atracción en los parques en 2019, exactamente en el día que hicimos el entrenamiento, el 13 de junio. La gran atracción es la nueva montaña rusa en el área de Harry Potter, en la Isla de la Aventura, que se llama Hagrid's Magical Creatures. Es una montaña rusa con la temática de Hagrid, que es uno de los personajes más conocidos de la historia de Harry Potter. Y es increíble, diferente de todo, porque tiene áreas internas, donde hay los personajes, proyecciones, músicas, y es algo más temático. Y después las áreas externas de una montaña rusa normal, con muchas aceleraciones, siete aceleraciones en los rieles, van de espalda también una parte de la atracción. Y es una montaña rusa muy larga, tiene más de tres minutos, más de 1.7 kilómetros, y es una de las más largas de Estados Unidos. Y con la temática de Harry Potter, al lado del castillo de Hogwarts, es una montaña rusa que ya está un éxito tremendo. Y por otro lado, se develó la segunda casa embrujada del Halloween Horror Night. Exacto. Halloween Horror Nights es un producto que estamos creciendo mucho en Argentina. Es posible comprar con los mayonistas, con las agencias de viajes, el ticket de Halloween, porque él es por separado el boleto de visitas al parque. Ese año empieza en 6 de septiembre y va hasta 3 de noviembre. Entonces los viajantes de septiembre y octubre pueden experimentar el Halloween Horror Nights en Universal Studios. Ya tenemos dos casas del terror anunciadas. La casa de los Universal Monsters, que son los monstruos del Universal, como Drácula, Frank Stein y otros. Y el gran éxito de Stranger Things, que es una serie de Netflix muy, muy popular en toda Latinoamérica. Tuvimos por la primera vez el año pasado y vamos a repetir ese año en Orlando y también en Hollywood La Casa del Terror de Stranger Things. Recomendabas en la presentación también el show de Blue Man Group y también la apertura del resto Big Fire. Exactamente. En Blue Man Group es otro boleto importante que es posible comprar directo en Argentina con los agentes de viajes. Vendemos el boleto con un precio mucho abajo de la boletería en Orlando por como 55 dólares. Es un show con mucha música, humor, interactividad con el público y tiene todas las noches entre 7 o 8 de la noche, que es perfecto para la salida del parque, ver el show y después cenar. Una de las opciones del City Walk, donde tenemos un montón de opciones de restaurantes, bares y tiendas, es el nuevo restaurante que abrimos ahora llamado Big Fire con una comida típica del interior de Estados Unidos con muchas carnes y mucha comida más rústica. También tuvimos un espacio en el entrenamiento para hablar de Hollywood porque ahora con el vuelo también directo de América del Ángel desde Buenos Aires para Los Ángeles, los argentinos están buscando más la costa oeste, California en general y el parque de Hollywood tiene la exclusividad del Studio Tour, que es un tour por los estudios de verdad porque está dentro de los estudios de Universal Pictures y también la gran novedad que vamos a abrir ahora en el verano americano, entonces hasta julio, el Jurassic World The Ride, una nueva atracción en el área de Jurassic World donde teníamos antes la atracción de Jurassic Park. será algo totalmente nuevo también y se juntará a muchas atracciones que tenemos en el universo de Hollywood. Bueno, Pedro, como siempre, un placer estar conversando con vos y que nos traigas las novedades relacionadas con Universal que tanto disfrutamos los argentinos. Gracias, es un placer, es un placer, es un gusto hablar con ustedes, Francisco y importante siempre hablar para su audiencia, para las personas que están planeando viajar para Orlando en breve. Gracias. Escuchamos entonces a Pedro Dabolineto www.uces.edu.ar www.uces.edu.ar Además, podés participar de un sorteo que te va a poner sobre ruedas Ingresá en motorizate.com.ar y entérate más ¿Qué estás esperando? Vivi Argentina, Vivi Chevalier Seguimos aquí en el Diario de Turismo tenemos recomendaciones en la fábrica Encontrá productos con un sabor diferente para disfrutar con familia, con amigos Siempre ricos y frescos Entérate más promociones en www.lafabrica.com.ar También podés llamar al 0810-222-8333 La fábrica Compartí Algo Rico Grupo GEA es la red federal de agencias de viajes independientes más importante del país Su trayectoria internacional se potencia con la confianza de los mejores operadores del mercado turístico Obteniendo así beneficios en equipo que aumentan la rentabilidad de todas las agencias GEA Las leñas esquián en lo más alto Ski In Out en todos los hoteles Excelentes pistas y fueras de pista La pendiente más alta La mejor escuela de esquí y snowboard Reserva ya en www.laslenas.com o llamando al 4819-6060 Las leñas esquián en lo más alto Peregrinación Tierra Santa y Jordania 2019 Viernes 21 de junio a la hora 19 Hay una reunión del Grupo Peregrino Y nuevos interesados pueden sumarse a esta presentación Pueden confirmar asistencia al 4894-1277 o al 4894-1288 o también dirigirse por mail a ventas arroba affinitytravel.com.ar affinity con doble F y termina con Y Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos Cuando el juego se vuelve una necesidad deja de ser un juego Entre todos podemos prevenir la ludopatía Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000 o ingresando en gba.gov.ar barra ludopatía Lotería de la Provincia de Buenos Aires Buenos Aires Provincia Entre todos podemos más Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 Para comunicarte con nosotros podés hacerlo en facebook.com barra el diario de turismo 1 Síguenos en Twitter arroba el diario de turismo de solo la letra o ingresando en la web www.eldiariodeturismo.com.ar Estamos aquí en el diario de turismo Estamos en AM 1220 Ecomedios Vamos a estar con una nota que realizamos hace unos días con María Lourdes Zambrana que es la directora ejecutiva del destino Santa Cruz Bolivia Bueno, que nos contaba los atractivos y cómo se viene preparando y cómo vienen promocionando el destino en este tiempo La escuchamos Bueno, estamos en un workshop de Bolivia un destino que los argentinos apreciamos pero que tiene que llegar más turistas argentinos a Bolivia y esta es una muy buena oportunidad para conocer toda la oferta Bienvenida Muchas gracias por la cobertura Un saludo a todos los oyentes y suscritos a este medio Realmente el mercado argentino para Santa Cruz Bolivia es el más importante Por eso estamos aquí todos los años Así como lo es el norte argentino también Y sí, venimos a dar cada cierto tiempo información estar más vigente trayendo nuevas empresas, nuevos productos de todo el país Actualmente hemos venido con empresas de Santa Cruz, de La Paz, de Cochabamba, de Potosí y de Uyuni Primera vez que viene de Cochabamba que es un lugar muy concurrido también por gente de Argentina para la fiesta de la Virgen de Ucupiña Y bueno, Bolivia la fortaleza que tiene es que es un destino muy diverso donde tiene zonas andinas, la zona de los valles interandinos y la parte oriental de Santa Cruz que es más verde, más naturaleza las misiones jesuíticas que tenemos El circuito internacional compartimos con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay Nuestras misiones son poblaciones que aún preservan sus templos, sus construcciones, las tradiciones O sea, se vive todavía con una historia muy rica Y realmente eso estamos tratando de unirnos todos estos países para poder trabajar esta juruta internacional y también trabajarla a nivel regional entre los países que nuestra gente pueda venir a las misiones argentinas, a las paraguayas, a las brasileñas y de igual forma puedan ir a conocer las nuestras donde pueden apreciar la cultura viva que todavía ha trascendido a pesar del paso de los años y de los siglos Pensando en un circuito, pensando en la posibilidad de recorrer Santa Cruz con distintos atractivos, como comentábamos recién ¿Qué lugares no puede dejar de visitar un viajero en un recorrido de, no sé, usted me va a decir ¿De cuántos días? Bueno, si es en Santa Cruz, considero que un viajero puede tranquilamente estar una semana porque la misma ciudad tiene una oferta muy interesante en parques temáticos, que son parques naturales a 10, 15 minutos en la ciudad como el Biocentro Huembé, el Parque Ibaguazú que están muy cerca y que tienen una oferta donde puedes ver especies de ave, naturaleza, la fauna y todo lo que es la biodiversidad concentrada en ese parque es muy interesante, considero un lugar que no se puede dejar de visitar tiene una excelente hotelería, luego tiene también los centros comerciales que principalmente están dedicados a la venta de productos extranjeros de marcas reconocidas y a un precio excelente, digamos, ¿no? Entonces eso atrae bastante y las noches también que ofrece la ciudad que al argentino le gusta mucho, que es de lunes a lunes hay mucha diversión, entretenimiento, la parte gastronómica también ha crecido bastante con franquicias internacionales una gama de una alta gastronomía internacional que se ha posicionado en Santa Cruz Y aparte la comida regional que es muy saludosa Y aparte la comida regional que tiene también su variedad, ¿no? y que es apetecida, tiene muy buenas carnes también no como la carne argentina, pero sí tiene una excelente gastronomía peruana, japonesa, franquicias argentinas está la caballeriza, está varias franquicias, dos o tres franquicias de acá y esa parte también atractiva, la diversión, la ciudad, ¿no? Luego tienes la parte de las misiones, que ya te comenté que es una ruta que por lo menos tiene que hacerlo dos días, una noche o tres días, dos noches, porque es un circuito que recorre siete poblaciones son siete poblaciones las que conservan todo ese patrimonio con las orquestas misionales tocadas por los niños con la artesanía, con todo lo que quedó de la época entonces ellos fabrican sus violines, los coros y orquestas cantan las misas realmente es un destino donde vives también rituales ancestrales que han, una vez realizada la evangelización logrado un sincretismo donde el indígena que todavía existen los cabildos indígenas han logrado fundir su cultura fusionada con los evangelizadores jesuitas, ¿no? muy interesante y otro lugar que es patrimonio de la humanidad es el fuerte Samaipata, que son ruinas preincaicas que quedan a dos horas de la ciudad de Santa Cruz también es un lugar que no puedes dejar de ir es una zona que está a 1800 metros de altitud y le llaman la Suiza Boliviana porque a pesar de estar en el departamento de Santa Cruz tiene montañas, pero montañas verdes, montañas verdes mucha naturaleza, mucha biodiversidad está el Codo de los Ángeles donde se une la serranía chaqueña, la andina y la amazónica una zona muy bonita está el Parque Amboró con 600 especies de aves que también tiene el bosque de lechos gigantes que la verdad son lugares únicos entonces, sí, Santa Cruz creo que puede ser una semana para que pueda salir de la ciudad a ver estos otros destinos y otro destino muy lindo es el que queda en la frontera en la carretera que va hacia Brasil que son ocho horas de vehículos hasta que llegas al Pantanal pero todo el trayecto de la carretera es una zona del precámbrico con unos paisajes hermosos y bueno, si es que vas a ir a ver todo esto yo pienso que una semana sería excelente, mínimo pero si vas solo a la ciudad puedes hacerte una escapada de un feriado un fin de semana Bueno, mucha alternativa porque hablamos de gastronomía hablamos de historia hablamos de cultura hablamos de geografía, por supuesto una muy buena alternativa para los argentinos y también va mejorando con el tiempo la conectividad porque hay vuelos directos a Santa Cruz desde Buenos Aires Exactamente ahora Santa Cruz es el hub aéreo de Bolivia de Bolivia porque por Santa Cruz ingresan y salen el 70% de los vuelos internacionales del país las líneas aéreas nacional de bandera como es BOA como es Amazonas que también va a muchos destinos está TACA está Aero Europa Aerolíneas Argentinas tenemos American Airlines Gol y bueno todas las líneas extranjeras prácticamente están concentradas en Santa Cruz lo han hecho con un hub por las condiciones que ofrece el aeropuerto y eso hace que también bueno como es un referente económico también tiene que moverse mucho y eso también repercute en que Santa Cruz es por vocación un destino de convenciones y eventos a precios muy competitivos Bueno fue un placer y fue un placer conocer todos los atractivos que tienen y realmente muy muy interesante para el viajero no solo argentino también sudamericano y distintos lugares del mundo muchas gracias Sí, yo agradezco a este importante medio por la entrevista quiero invitarlos a todos los argentinos que nos visiten que van a ser muy bien recibidos y que los vamos a esperar siempre un saludo para todos Sí Estábamos en comunicación en esta nota que habíamos realizado hace unos días con María Lourdes Zambrana directora ejecutiva del destino Santa Cruz Bolivia pasó por aquí por el diario de turismo Vayas donde vayas sentite en casa Howard Johnson la cadena con más hoteles de Argentina 0-810-122-4656 Aprovechá ahora los precios Super Low Bus de Chevalier Viajá a Córdoba o Villa Carlos Paz desde 699 pesos Comprá ahora tus pasajes en www.nuevachevalier.com o nuestra app Además podés participar de un sorteo que te va a poner sobre ruedas Ingresá en motorizate.com.ar y enterate más ¿Qué estás esperando? Vivi Argentina Vivi Chevalier Carreras de grado Carreras de posgrado Educación a distancia Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales www.uses.edu.ar Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app de Universal Assistance Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad Cotizá tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone Solicitá asistencia estés donde estés vía chat o utiliza nuestro servicio desde las asistencias médicas en vivo las 24 horas con profesionales de primer nivel Descargate nuestra app y llévanos con vos Universal Assistance Cuidamos tus viajes Cuidamos tu mundo Estamos en el Diario del Turismo Estamos en Ecomedios AM1220 Programa 274 Bueno, pasamos recién con la gente de Bolivia de Santa Cruz de la Sierra en este caso con la directora ejecutiva del destino con María Lourdes Zambrana y hablamos también con Pedro Dabo Lineto Gerente de Desarrollo de Negocios de Universal Studio en todo esto que se presentó la semana pasada y que vinieron a comentar las novedades del destino en este caso relacionado con una capacitación que realizaron para más de 200 agentes de viaje que estuvieron participando allí en los cines Village de Recoleta Bueno, una presentación con todas las novedades Estamos aquí al aire en Ecomedios AM1220 bueno con una invitada de lujo que tenemos aquí en nuestro programa cuando empezamos la emisión hablamos de las novedades destacadas de la semana y una de ellas fue el día jueves la presentación de The Fit de la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires con un país invitado muy pero muy reconocido y muy querido por los argentinos como República Dominicana y tenemos aquí a Rina Olivarri Fajardo ¿Cómo va? Bien, bien Muchas gracias Francisco por tu invitación la verdad que un placer compartir contigo estoy viendo acá una vista divina Sí, exactamente de las radios y hoy que nos toca día de sol mucho mejor Sí, sí, sí la verdad es como que uno la disfruta más Bueno, es tu primera visita a Ecomedios porque siempre hemos estado en Radio Palermo en la radio que estuvimos anteriormente así que bueno y estamos más cerca de la oficina Sí, sí, sí totalmente Eso está bueno Bueno ¿Qué significa para vos personalmente como representante de Turismo de República Dominicana el ser el país invitado una vez más aquí a la Feria de Argentina? Bueno, la verdad que personalmente un logro increíble Francisco y una emoción también ser país invitado de FIT tengo muchos años en la oficina desde que abrió aquí en Buenos Aires y ver crecer el turismo emisivo de Argentina hacia República Dominicana es increíble y poder estar ahora siendo país invitado en la Feria FIT una de las ferias más importantes a nivel mundial es increíble ¿no? La verdad que una satisfacción un honor realmente para República Dominicana estar acompañando en esta feria de turismo ¿no? Y sobre todo con este papel protagónico que vamos a tener Vos decías bueno que estás desde los comienzos de la oficina aquí en Argentina y este crecimiento que ha tenido año tras año independientemente de los vaivenes de la economía argentina y de sus viajeros a pesar de eso digamos fue creciendo año tras año la cantidad de viajeros y a pesar de la crisis del año pasado también también es más te diría que el 2018 fue la cifra récord de los argentinos llegados a República Dominicana convirtiéndose Argentina en el cuarto país emisor para República Dominicana imagínate estuvo ahí cabeza a cabeza con Francia por dos mil pasajeros nos pasó Francia es la primera vez que Argentina llega a ocupar ese lugar estuvo siempre dentro de los diez países principales pero llegar al cuarto lugar es increíble y sobre todo con la crisis y así es Argentina Argentina siempre sorprende creo que tenemos un desafío muy grande para poder alcanzar este récord que tuvimos en el 2018 sé que no lo vamos a obtener este año pero sin embargo la baja que hemos tenido no ha sido tan fuerte tan notoria con relación a otros destinos y pasa que por lo menos con la gente que uno es amigo o es conocido cuando en este tiempo cuando va pensando un viaje al Caribe de los que yo tengo gente conocida todos están yendo a Punta Cana digamos en este momento en este contexto económico complicado se termina eligiendo tal vez por digamos por sus playas por todos los atractivos que ofrece pero es interesante eso sí, sí la verdad que bueno Punta Cana que es el principal destino de la República Dominicana es un destino muy completo muy completo la verdad que unos hoteles maravillosos con todas las categorías desde si quieres ir de forma independiente el alquiler de un departamento hoteles más económicos que no tienen todo incluido y así va hacia arriba con todo incluido luxury y ni hablar de los otros destinos de República Dominicana pero yo creo que ese ha sido el éxito realmente aquí y que los argentinos siguen eligiendo Punta Cana y repitiendo Punta Cana así que con referencia a esa bueno nosotros estuvimos en el mes de febrero haciendo un recorrido realmente fantástico por Santo Domingo ahora vamos a estar contando un poquito más por Santo Domingo dos días y después estuvimos en Punta Cana y haciendo la ruta digamos entre Santo Domingo y Punta Cana y nos pasó esto que vos decías de no solo los hoteles all inclusive sino que en zonas cercanas en zonas céntricas en Punta Cana hay como condominios y hay digamos aparoteles y hay distintas opciones o sea hay opciones absolutamente para todos los bolsillos y para digamos para todos los gustos exactamente eso es importante lo que estás diciendo porque bueno lo que más se vende es el programa de todo incluido lo que más se comercializa pero existe también ese pasajero que está buscando otro tipo de acomodación ¿no? para hacer un turismo más independiente y no sabe que Punta Cana también lo tiene ese tipo de hotelería o de locación hay como tú dices complejos residenciales departamentos muy bien equipados donde se pueden alojar familias hay el área de Punta Cana tiene supermercados varios supermercados muy importantes o sea que la gente puede suplirse digamos de las comidas de los insumos para poder hacer las comidas salir a la noche disfrutar también hay muchos restaurantes no sé si pudiste recorrer en la noche pero también hay muchos restaurantes muchos bares o sea que la gente puede también disfrutar de una rica gastronomía fuera de lo que son los hoteles todo incluido ahí cerca de donde estábamos estuvimos bueno en Vic en Vista Sol estuvimos bueno obviamente recorriendo los hoteles y conociéndolos también estuvimos en Melia y estuvimos en en Bahía Príncipe y tanto la zona cercana a Bahía Príncipe y a Melia digamos hay shopping porque por ejemplo delante de Melia está el shopping si ellos tienen el Palma Real exactamente ellos tienen el Palma Real hay otro que se llama San Juan y el último que se inauguró en Punta Cana que es el más grande que se llama Blue Mall claro que es un shopping más cerca del aeropuerto claro más cerca del aeropuerto que es un shopping que está en Santo Domingo y ya está en Punta Cana muy grande con unos restaurantes divinos no sé si que fue donde se hizo el date este año exactamente unos restaurantes realmente para para ir a cenar tener una cena de negocios o simplemente por diversión pero con una mantelería increíble copas inclusive ahí tiene un restaurante Lujuan Luis Guerra que se llama Bachata Rosa hay un Jarro Café o sea que también es un shopping muy digamos muy bien preparado como para uno divertirse no solamente para ir de compras ahí están también todas las marcas internacionales tenemos un Zara grandísimo el Zara más importante de la región inclusive con un Zara Home les estoy haciendo promoción a Zara pero bueno esto es para las argentinas que les encanta comprar totalmente así que bueno es un atractivo más que tiene Punta Cana estamos hablando con Rina Olivares Fajardo representante de República Dominicana aquí en la Argentina estamos mientras tanto en Ecomedios.com así como estamos conversando con ella estamos emitiendo este es el video de la última campaña de República Dominicana y antes hemos visto un video del destino en un ratito vamos a estar también con fotos relacionadas con en un ratito con el viaje que realizamos nosotros por Santo Domingo y por Punta Cana y hablábamos de destinos hablábamos de Punta Cana hablábamos de Santo Domingo y hay un tema que me parece es muy importante y que vos lo tocaste en la presentación de FIT el año pasado con la pregunta de un colega que es el tema conectividad que digamos ha crecido mucho en los últimos tiempos y que el trabajo que realiza Copa Airlines y Aerolíneas Argentinas Avianca y Latam es muy importante para digamos el desarrollo del destino en cuanto a la llegada de viajeros si totalmente es re importante realmente lo que determina realmente el éxito de un destino es la cantidad de asientos que tengamos a nivel de líneas aéreas llegando al destino y es lo que nosotros en este momento tenemos esa gran apuesta de Aerolíneas Argentinas que hay que reconocérselas realmente con todos esos vuelos 7 frecuencias semanales a Punta Cana como tú bien lo dices es Copa con todas las salidas de diferentes provincias desde acá desde Argentina y con todas sus conexiones posibles a República Dominicana desde el Hub de Panamá llegando a 3 ciudades allá en Dominicana de hecho nosotros viajamos ahora en febrero en la segunda quincena de febrero y volvimos en principio de marzo e hicimos Buenos Aires Santo Domingo y la vuelta fue Punta Cana Buenos Aires excelente obviamente con el Hub de Panamá en el medio perfecto o sea puedes entrar por un destino y salir por el otro eso es ideal realmente lo mismo está Avianca bueno Avianca también visita toca Santo Domingo o sea que los pasajeros tienen la opción de hacer desde acá desde Buenos Aires Buenos Aires Bogotá Bogotá Santo Domingo y si no Buenos Aires Lima Lima Punta Cana y después el caso de la TAM bueno que llega sí a Punta Cana directamente pero con frecuencias diarias o sea tenemos una cantidad de posibilidades de llegada desde acá desde Argentina allá hacia nuestro país increíble yo creo que eso ha sumado muchísimo a este crecimiento en referencia con los destinos dentro del país hablábamos de Punta Cana hablábamos de Santo Domingo pero también hay destinos que han crecido mucho en los últimos tiempos en el recorrido que hicimos desde Santo Domingo a Punta Cana pasamos por ejemplo por la Romana pero también hay otros destinos como pasó con Samaná con el desarrollo que han hecho digamos con los paquetes que han estado todo este tiempo están los hoteles de Bahía Príncipe en Samaná con Valla Ibe con Puerto Plata y después otras otras localidades que vienen teniendo crecimiento de viajeros como Juan Dolio que también están en la ruta entre Santo Domingo y Punta Cana y Punta Cana Jarabacoa Miches y los últimos Bahía de las Águilas y Pedernales que viene teniendo un crecimiento importante sí, sí, sí porque ese es el nuevo polo turístico que estamos trabajando Barahona ¿no? donde hay ya un proyecto que está en cualquier momento ya se termina que se llama Perla del Sur la verdad que es maravilloso hay algunos hoteles tenemos un hotel ahí Luxury que se llama Casa Bonita realmente con muy buena puntuación en Tree Advisor un hotel dirigido a mileros a parejas la verdad es que esa costa que sería la costa suroeste del país es una costa preciosísima así que yo creo que sin lugar a duda vamos a tener ahí un éxito cuando comience ya este nuevo polo turístico y ni hablar como tú bien lo dices de esos otros destinos el caso de Samaná Samaná gustó y gusta muchísimo acá en Argentina es un paraíso es un paraíso para nosotros los dominicanos también es para muchos es nuestro lugar en República Dominicana por todo lo que tiene que ver el paisaje la geografía de Samaná recuerda Francisco que Samaná es una península tiene una bahía preciosísima que ahí van las ballenas jorobadas en enero, febrero y marzo a aparearse es un espectáculo maravilloso y muy bien cuidado por nuestro Ministerio de Medio Ambiente Juan Dolio como bien mencionaste que maneja más que nada un turismo residencial también hay varios complejos residenciales que son departamentos muy bien puestos muy bien equipados por allí está Odelpa también Odelpa la cadena Odelpa exacto ellos tienen un hotel ahí todo incluido muy bueno es un hotel pequeño pero muy lindo muy fresco muy moderno o sea que es una buena opción también para esos pasajeros que ya visitaron Punta Cana que ya visitaron también la Romana Valla Ibe por qué no hacerse una escapada ahí hasta Juan Dolio recomendación por lo menos de lo que nosotros visitamos bueno estuvimos en Isla Saona agradecemos mucho a la gente de Weiler que nos nos dio el recorrido estuvo con nosotros todo el tiempo le mandamos un abrazo que seguramente en los próximos programas vamos a estar hablando con él con Leo Albornoz fantástico Isla Saona para visitar para recorrer digamos estar en la playa estar en el medio de digamos del agua con el agua por aquí y allí cerca la playa bajando del barco tomando un trago realmente es es un paraíso pero recomendamos también hacer tomarse dos días y hacer el recorrido por Santo Domingo tiene lugares realmente que no solo hablan de la historia no no únicamente de República Dominicana sino de América porque allí fue donde donde llegó Cristóbal Colón es la primera ciudad de América Santo Domingo la verdad y tiene esa parte histórica y una parte moderna como tú dices o sea Santo Domingo para disfrutarla en las dos versiones y también diría las dos versiones de la zona colonial de día y de noche no sé si fuiste de día y de noche pero tiene su magia ¿no? tanto de día y recorrer esas calles es sentirte un poco en la historia viste donde está la Arcaza Diego Colón no sé si hiciste la visita guiada ahí todas esas calles la primera calle del Nuevo Mundo la calle de las Damas bueno la primera catedral la primera universidad y bueno en la noche también hay muchos boliches muchos restaurantes para comer la iluminación toda esa construcción mucha música en las calles sí mucha bueno es que somos así viste República Dominicana es música es merengue es bachata inclusive nuestro ministerio tiene todos los fines de semana el ballet folclórico en esa plazoleta que está en frente de la Arcaza Diego Colón donde se presenta todo el ballet haciendo un baile y dando la posibilidad de que los turistas y los dominicanos que me imagino que más los dominicanos se enganchan ahí a bailar y después Santo Domingo tiene esa parte moderna como toda ciudad capital tú sabes que nosotros tenemos 20 shoppings ahí en Santo Domingo son todas centros comerciales muy importantes con cadenas con marcas ya internacionales nosotros estuvimos en el Radisson y teníamos cercano por ejemplo el mall el Águeda el Ágora el Ágora perdón y enfrente estaba cruzando la autopista Ikea Ikea yo muero en Ikea me encanta somos dos yo también me encanta estamos esperando que venga la Argentina pero se rehúsa seguro yo tengo ese programa de la visita a Ikea está siempre cuando voy a Santo Domingo es para pasarse un día ya viste pero tienes restaurantes todo y bueno los que no pueden hacer combinado Ágora un rato y después el otro rato y había mucho turismo corporativo mucha gente de empresas centros comerciales había un circuito cerca de la zona de Radisson donde es un circuito de bares cercano al hotel bares de distintos digamos de bebidas de comida gastronómico un tour realmente importante y quien va a Santo Domingo no tiene que perderse esto es una recomendación personal tres ojos ah si los tres ojos divinos increíble el lugar que estamos pasando ahora fotos bueno ahora estaba justamente en la zona céntrica pero recién pasamos imágenes de tres ojos del faro a Colón si bueno y toda toda la zona céntrica que realmente que comentabas recién que se puede ir con el trencito chuchu exacto el chuchu tren que se puede recorrer en 45 minutos toda la zona colonial está muy buena la excursión y el acuario y el acuario el acuario nacional también y los tres ojos bueno déjame explicar un poquito a tus oyentes también para que sepan porque no se escuchan hablar y que serán los tres ojos verdad son tres lagunas subterráneas que hay muy cerca muy cerca del centro de Santo Domingo así que es muy fácil de visitar si estás alojado en cualquiera de los hoteles como te pasó a ti la verdad que es uno de los atractivos naturales más lindos que tiene Santo Domingo Santo Domingo es la verdad que es un placer se disfruta hay que conocerla hay que vivirla y Santo Domingo de noche también por ahí los boliches no están tan tarde como están en Buenos Aires nosotros tenemos un horario hasta las 2 de la mañana porque tenemos otro horario un poquito más tirando hacia el norte de América que empezamos muy temprano a trabajar y a cenar también y a cenar entonces por ahí los boliches cierran un poco más temprano pero sí la verdad que disfrutar la noche una rica cena en Jalá o uno de los restaurantes que hay ahí en la zona colonial donde presentan bandas los fines de semana y se puede bailar terminás bailando entre las mesas que bueno la verdad que es divino Rina un placer que seas venido vamos a seguir vamos a convocarte antes de FIT para que podamos realizar antes de la presentación de la feria y actualizar toda la información de lo que viene en octubre aquí en Buenos Aires excelente muchas gracias Francisco un placer haber estado con Rina aquí en nuestro programa se nos terminó el tiempo estamos en el diario de turismo como siempre como cada miércoles aquí en a las 17 en Ecomedios producción coordinación de aire Javier Pensic Gerardo que nos puso al aire mi nombre es Francisco Simón un beso para nuestra productora Luciana Peruzo la productorita Sofi Simón no pudo venir Marcelo Galucci hoy nuestro especialista en agencia de viajes pero la semana que viene lo vamos a tener aquí chau gracias gracias la consulta por un viejo dolor el doctor me dijo no hay remedio parafo no hacerte bien lie